La Coca-Cola es el refresco más popular del mundo, pero ¿qué efectos adversos tiene? En este vídeo quiero explicarte los efectos muy negativos que puede tener la Coca-Cola. Así que, ¡vamos a ello! Estos son algunos de los ingredientes que tiene la Coca-Cola, como el agua carbonatada, el jarabe de maíz alto en fructosa, el ácido fosfórico, la cafeína, el ácido cítrico, el benzoato de sodio. El ácido fosfórico, que por cierto tiene pH 2, puede provocar síndrome del intestino irritable. Además, este ácido fosfórico con un pH muy bajo, pH 2, acidifica mucho nuestro medio. Entonces, ¿qué pasa? Los huesos tienen que emitir sales de calcio para compensar el pH de nuestro organismo. Sí que es cierto que el pH de nuestro organismo varía muy poco, pero nuestro organismo, con procesos realmente complicados, lo que hace es equilibrar este pH. Y uno de ellos, como te digo, es emitir sales de calcio. Es decir, literalmente nuestro hueso se rompe, entre comillas, para equilibrar nuestro pH. Y esto provoca osteopenia e incluso puede provocar osteoporosis. Por las elevadas cantidades de azúcar que lleva la Coca-Cola, esto puede provocar alta probabilidad de desarrollar síndrome metabólico. Síndrome metabólico está asociado con muchísimas patologías, como puede ser aumento de la presión arterial, diabetes, derrames cerebrales y cáncer. Un estudio publicado en la revista Diabetes Care en 2010 encontró que el consumo regular de bebidas gaseosas, incluyendo la Coca-Cola, se asoció a un mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Otro estudio publicado en la revista Circulation en 2012 encontró que el consumo regular de bebidas gaseosas, incluyendo la Coca-Cola, se asoció con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares. Además, nos puede dar sensación de cansancio. Sí, puede provocar anemia por los fosfatos y por la cafeína, que actúan inhibiendo la absorción de hierro en nuestro organismo. Si la Coca-Cola no es cero, es muy fácil que las calorías que tú tomes durante el día se disparen. No es lo mismo comer con agua que comer con Coca-Cola, que tiene entre 10 y 12 cucharadas de café de azúcar. Como comprenderás, las calorías se van a disparar y es muy fácil que si adquieres este hábito, en muy poco tiempo tu peso aumente. Un estudio publicado en la revista American Journal of Clinical Nutrition en 2013 encontró que el consumo regular de bebidas gaseosas, incluyendo la Coca-Cola, se asoció con un mayor riesgo de obesidad y aumento de peso. Un estudio publicado en la revista de la Asociación Estadounidense de Urología demuestra una relación entre el consumo de Coca-Cola y los cálculos renales. Para que os hagáis una idea de la veracidad de este estudio, la muestra fue de 4.000 personas durante un periodo de tiempo de 12 años. Un estudio publicado en la revista Journal of Agriculture and Food Chemistry en 2014 encontró que la Coca-Cola y otras bebidas gaseosas similares pueden contener niveles peligrosos de un químico llamado 4MI, el cual se ha relacionado con una mayor probabilidad de desarrollar cáncer. En resumen, intenta evitar la Coca-Cola e intenta evitar bebidas carbonatadas gaseosas. Céntrate en beber agua, en comer bien, en practicar ejercicio físico. Eso va a ayudar a que tengas una salud fuerte y una mejor calidad de vida durante toda la vida. Si te ha gustado este vídeo, no dudes en darle a la campanita, seguirme que me va a ayudar a seguir creando contenido de valor. Y en el próximo vídeo analizaremos la Coca-Cola cero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!